Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Julián Álvarez ha sido el jugador revelación del Mundial de Qatar. Sin él hubiera sido difícil que Messi y Argentina ganara la Copa del Mundo. Sin embargo, su situación en el Manchester City no es la más deseada. Con Haaland como delantero titular indiscutible, Julián Álvarez se está hartando de su suplencia en el City. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy cercana al Manchester City informa que Pep no vería con malos ojos un trueque Julián Álvarez-Ferrán Torres. El ex-entenador del Barcelona evitaría así malos rollos en el vestuario con Julián, ya que para Pep es fundamental que haya un buen ambiente en la plantilla porque lo considera clave para triunfar y ganar títulos por encima de cualquier jugador. Es más, la misma fuente asegura que Pep nunca quiso desprenderse de Ferran Torres. Más bien, el jugador valenciano fue el quien insistió en dejar el club de los Citizens para fichar por el Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.